Canto Amido Internacional Pásame la botella quiero tomar por él Sírvame más cervezas quiero tomar por él Pásame la botella quiero tomar Por él Sírvame más cervezas quiero tomar Calmaré ese dolor El día se fue No me dijo por qué ¿Dónde estarás? Te extraño mi amor Vuelve mi amor vuelve El día se fue No me dijo por qué ¿Dónde estarás? Te extraño mi amor ¡Ay, vida! Y esa linda canción Pásame la botella quiero tomar por él ¡Oye! ¡Sírvame más cervezas quiero tomar por él ¡Vamos a celebrar! ¡Vamos a celebrar! Pásame la botella quiero tomar por él ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! El día se fue Él ya se fue No me dijo por qué ¡Ay, vida! Moriría ¡Ay, vida! ¡Ay, vida! ¡Vuelve, vuelve, vuelve pronto! Este corazón te necesita Que sin ti no pueda vivir Es el modelo musical El de merrientano Y para que lo goce todo el Perú Y en exalinas pues Y este sábado 26 de octubre Así estaremos bailando por mi aniversario En el local imperial de Embrón Los espero mis corazones Puta ucurina pues Si tu regresas cariñito Te estaré esperando Si tu regresas amorcito Te peca moriría Si tu regresas cariñito Te estaré esperando Si tu regresas amorcito Te peca moriría Y llegara Coco Coco Cayetano Rombesa viola Rombesa viola Coco Eso Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Con la bellata ucurina Con la bellata ucurina Y a nadie Y a nadie Salina Juega, 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 juega Pa, 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 pa Oiga, oiga, oiga Pa' allá, pa' acá, pa' acá, pa' allá ¡Qué bonito! El poder musical El Gargayetano y la Bellata Ucurina Y a ver Sabina